Pero bueno, hubo un momento de crisis, ¿cuándo? Fue de tus al mundial. ¿Y por qué? Ah, ¿pero ahí has dejado? Pues se estaba portando mal, entonces... Ah, te estabas portando mal. No, vamos a entrar en detalles. No, era como dudas, ¿no? Como las cosas que no se cierran bien. Y era... ¡Ay, estábamos cangrejeando! ¿Qué tal, Karol G? Que yo me muero por ella. Soy una groupie total. Entonces vino a dar su concierto en Bogotá, en el Movistar. Yo obviamente llegué allá de groupie, salté, brinqué. Y entonces el gerente del Movistar me dice, pues si quieres vamos y la saludamos. Claro, eso que tú es que es el número y pum, te sale el mensaje en efecto de seis meses atrás. Estábamos con Karol G, soy la hermana Karol G, vamos a ir a Bogotá y quisiéramos contarte una idea que tenemos. Y yo decía, Dios mío, trágame tierra, o sea, esto no me puede estar pasando. No puede ser que yo no haya visto este mensaje. La más coqueta. Entre nosotras, afuera. Claro que ahí se lo acaban de pedir a Karol G. O sea, no estoy tan segura de eso. Está bien, me entrego. Bueno, qué maravilla. Lo prometido es deuda. Claro que me lo prometió Angélica Lozano, senadora, que me iba a dar el placer de poder sentarme también con la alcaldesa. Ya podemos decir saliente. Claudia López, nos queda un poquito, poquiticos días, sí. ¿Contenta, triste, melancólica? Contenta, contenta y muy agradecida. Muy agradecida con Bogotá. Este ha sido el honor de mi vida, Eva. Ha sido maravilloso, ha sido un gran honor. Así que muy agradecida y muy orgullosa de la ciudad que confía en nosotros. Bueno, yo creo que en conjunto podemos decir, yo me acuerdo que cuando te eligieron, empecé en esa entrevista, me la diste a los poquitos días y dije, hemos hecho historia, seguimos haciendo historia. Mujer alcaldesa, yo sé que qué pereza decirlo, pero pues pareja gay. ¿Cómo ha sido esto? ¿Sentís que habéis abierto la puerta, que le dejáis la puerta abierta a todas esas mujeres que nos la dejaron a nosotras y nosotras a los demás? Yo me incluyo en el combo. Sí, sí, sí. Pues estas mujeres maravillosas nos abrieron la puerta a todas. Son las sufragistas las que lucharon porque las mujeres pudiéramos votar. En esta alcaldía que es divina y tiene muchos cuadros muy bonitos y demás, no había un solo cuadro de una mujer. Y este lo pusimos justo antes de que empezara la pandemia, en el primer día de celebración de la mujer del 2020, 8 de marzo. Por ejemplo, de Josefina Paloma Valencia es Sorina Nieta. Entonces vino a ponerlo el hijo de Esmeralda Arboleda. Y la unidad que está viva todavía es María Teresa Lizabaleta, que vivía en Cali. La trajimos de Cali, le dimos un reconocimiento. Entonces, sí, la verdad es que en la vida es construir sobre lo construido. Gracias a las luchas de muchas mujeres, finalmente yo pude ser la primera mujer alcaldesa. Y yo sí creo que el hecho de ser mujer, y también de la comunidad LGBTI, sin duda le demuestra a las diferentes personas que todos valemos, que todos somos igual, que todos vamos a lograr lo que queramos en la vida. Y que aunque hay barreras y dolores, las podemos ir superando. Y ahí yo quisiera decir algo. Mucha gente en la calle, jóvenes o muy mayores, agradece. Muchas mujeres dicen, mi hijo es gay y a mí eso me costaba mucho, o mi hija es lesbiana, y eso me cuestionaba. Pero ver gente como ustedes, que son como mi hijo, que también estudia, que también la lucha, que también trabaja, que también se esfuerza, me ha ayudado a ver que no pasa nada. La visibilidad ayuda a que normalicemos lo que es normal, lo que es cotidiano, como cualquier pareja. Entonces, en eso no somos conscientes, porque todo es una actuación muy cotidiana y espontánea. No es actuación, de hecho, es la vida. No somos conscientes que hemos ayudado a que se vea muy cotidiano, para la vida cotidiana de la gente. Pregunto, pero esa visibilidad no da un poquito de susto también a veces, porque está el que agradece, pero está todavía el que tira piedra, o cada vez menos. No ha pasado que os hayan insultado por la calle. Sí, en algunos actos públicos, me acuerdo, alguna vez en 2020 apareció, pero es la excepción, y es que lo cotidiano no es la excepción. Ok. ¿Sabes? Es al contrario. Yo creo que la lucha por la igualdad ante la vida, no solo ante la ley, porque hemos ganado todas las batallas legales, pero la batalla es ante la vida. Es cada vez más cotidiano, son muchas más las mamás, los papás, los padres que le dicen a uno, gracias, yo tenía miedo, no sabía cómo abordar el tema. Yo misma he dicho, yo también tenía mucho miedo, digamos, me costó mucho tiempo hablar con mi mamá, etc. Pero sí, yo creo que realmente lo cotidiano es la gratitud de la cotidianidad, de que podamos no tener temor, sobre todo, esa es al final la gratitud, no tener temor. Y de hecho, no es un tema. Han pasado cuatro años, y muchos más años de vida pública, no es un tema. No se evalúan sobre el trabajo de cada una, no por la orientación ni por la vida. Bueno, pues ahora que nos van a evaluar, yo te evalúo, pero me gustaría más momentos personales que de agenda. En estos cuatro años, que me imagino que ha habido momentos muy felices, momentos muy duros, porque la alcaldía es un toro bravo, ¿cuál ha sido ese momento que dijiste en qué momento decidí yo ser alcaldesa de Bogotá? No, la verdad, no. Ni un solo día me he arrepentido, ni en el día más difícil, ni en el más duro, ni en el más triste. Jamás he dicho, pero yo, ¿por qué me metí en esto? Todo lo contrario. Esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el servicio público, me gusta la administración pública, me gusta el gobierno, para eso me formé, digamos. Yo estudié gobierno y relaciones internacionales, hice una maestría en administración pública y política urbana. O sea, si algún sueño tiene alguien que tiene esa combinación de saberes, luego hice un doctorado en ciencia de política, pues es servir. A mí esto me gusta, me emociona, me he preparado muchos años. Aunque había momentos muy difíciles y muy dolorosos, siempre he tenido un equipo maravilloso. Angélica, por supuesto, que siempre está ahí, súper generosa, que me aguanta los buenos momentos, los malos momentos, las risas, los llantos. Mi madre, que siempre está ahí, pero sobre todo el equipo Bogotá. Eva, yo creo que es importante que Bogotá sepa que aquí trabajan cien mil personas en esta alcaldía. Cien mil personas maravillosas, maestros, contratistas, funcionarios públicos de todos los tipos, maravillosas, que aman esta ciudad, que la conocen, que usualmente continúan de una administración a otra, digamos, el cambio siempre es marginal. Entonces, realmente tienen la historia de la ciudad, de las alcaldías, de los aciertos, de los errores, y que aman a esta ciudad y trabajan por ella sin descanso. Entonces, fueran los momentos felices o en los difíciles, siempre me sentí muy rodeada, muy apoyada para tomar las decisiones que tuviera que tomar. A mí por eso me encanta hacer las entrevistas en pareja, porque siempre es la pareja la que saca toda la información. Necesito que me digas cuándo fue el momento que más frustrada la viste. No, yo que la convencí a lanzarse a la alcaldía, porque ella no quería. ¿Te ha tocado pedir perdón alguna vez? Yo sufrí en plena pandemia en el momento de mayor incertidumbre de no saber lo que seguía del drama global y de no saber lo que podría pasar. En ese momento dije, ¿a qué hora se me ocurrió convencerla de meterse en esto? Eso sí lo sentí yo en pleno arranque de la pandemia. De resto, incluso en los días más duros, pues es una tarea difícil, pero llena de orgullo porque tiene mucho temple, carácter, perre en qué criterio, la capacidad de ver mucho más allá de lo obvio. Entonces, solo orgullo y admiración en todo sentido. ¿Nunca te regaña? Muchas veces. ¿Y te lleva la contraria todo el tiempo? No, me da siempre su opinión, no es un tema de llevar la contraria y yo valoro mucho eso. Ese es el verdadero amor y el verdadero cariño. Los verdaderos amigos son los que te dicen lo que piensan y entre más cargos influyentes tiene uno, más importante es eso. No es la gente que te dice así a todo, ¿no? Esa no es la gente más valiosa y Angélica es una persona, tú la conoces, súper honesta y súper francota, yo al contrario, a veces suyo, me parece un poquito imprudente. Prudencia lo sano. Prudencia lo sano. Entonces, no, siempre me da su opinión honesta y tal vez, a veces, siempre, a veces coincidimos y cuando no coincidimos, lo único que pasa es que yo le digo, ya, ya sé tu opinión, digamos, ya. Era lo que te iba a decir, tú das la opinión, pero ella acaba haciendo lo que le da la gana. La verdad, escucha mucho, así, yo sea, yo soy la, mi deber es hacer las críticas más fuertes, antes de que las haga cualquiera y las que nadie va a hacer y las que nadie va a hacer porque la admiro y conozco además la política y la ciudad, pues yo tengo el deber y sí, le digo con mucha franqueza y dureza a veces y la verdad, casi siempre, de hecho, siempre escucha, así en el momento, de pronto no le guste, es automático, siempre escucha, a la hora, a la media hora y luego de hoy digo, yo escucho mucho y tal vez, claro, tengo un carácter bien fuerte, la gente cree que si me dicen lo que no me gusta, yo me voy a molestar, no, no me voy a molestar, yo escucho siempre, al contrario, las reuniones de mi equipo les digo, ustedes saben cuántas horas se prepararon las personas que vienen a reunirse conmigo, suelten el teléfono, pongan cuidado, pero claro, el deber de uno al final, esa es parte de este trabajo, es que en última instancia, después de escuchar a todo el mundo y sobre todo cuando hay desacuerdos entre tus propios equipos, el uno plantea esto, el otro plantea esto, al final van a entrar a esa oficina y van a decir, alcaldesa, tiene que tomar una decisión y el deber de uno es escuchar todas las diferentes posiciones, valorar los pros y los contras, suelen no haber soluciones perfectas y tomar la decisión que más honre el interés general, yo creo que eso es lo importante, que más honre el interés general de todas las personas, el de la minoría que se va a ver afectada o el de la mayoría que va a beneficiarse, pero que honre el interés general de la ciudadanía. A mí me impacta, he sufrido porque no le da miedo tomar decisiones difíciles. Pues es que en Bogotá no le quedaban otras más que decisiones difíciles. Las soluciones fáciles están en la alcaldía de Disney, digamos. Pero todas esas críticas, precisamente, os pongo allá porque en un futuro tú puedes estar allá como primera dama de la nación. A Verónica Alcocer, que dicen que es una primera dama activa que opina, que es que Petro toma decisiones en boca de ella. ¿No es lo normal que tu pareja opine? Luego tú tomarás la decisión que tú quieres o no sé o te dejarás influir por tu pareja, pero tu pareja no forma parte de ese combo aunque hayan votado por tu marido y no por ti? Pues hay un límite. Aquí las dos somos políticas y las dos hemos hecho luchas muchos años, entonces eso me da un lugar en la política, pero en los temas administrativos, que es lo que decide esta enorme ciudad, difícilmente yo me meto y opino. Mira una cosa que yo creo que salió bien en estos cuatro años fue que las dos dijimos, bueno, Angélica empezó primero, digamos, llevaba muchos años en la política antes de que yo decidiera entrar. Yo empecé mi camino, hemos hecho cosas juntas, por supuesto nos hemos apoyado, pero cada una es cada una. Aquí nadie es apéndice de nadie. Primero, que cada una haga su trayectoria. Segunda cosa que salió bien, esa figura de la primera dama con todo respeto a mí me parece una cosa increíble que todavía hablemos de eso, a cuenta de que a una persona, hombre o mujer, le da algún derecho público adicional ser el suertudo que se casó con alguien que se ganó un puesto por elección popular. Eso no debería darle ninguno, ningún rol de administración pública, ninguno, o sea, es una figura de sueta. Entonces, las dos tenemos esa convicción y dijimos, la figura de la primera dama no existe, eso no existe aquí, aquí hay unos servidores públicos, aquí hay un gabinete que responde y no ha existido, no ha tenido ningún rol porque yo creo la verdad que no corresponde. En mi caso, pues, he luchado mucho por hacerme un nombre, un lugar, ganarme el voto popular, no puedo meterme en un rol por ser pareja y Bogotá tiene larga historia de eso, ni Lucho Garzón, ni Mocus, ni Peñalosa y, por supuesto, Adriana, la esposa de Mocus, la conocemos, la queremos, pero ella no se metía en lo que no le tocaba, o sea, Bogotá no ha tenido primera dama. ¿Y Colombia? Cada una en su estilo y yo creo que la autenticidad de Verónica es la misma de Doña Lina o la misma de Tutina, auténticas, cada una en su momento y en su estilo. Bueno, tu mejor momento, ¿tienes alguno que has dicho este se lo voy a contar a, no sé, cuando me siente con Pepito Jiménez o el que cuentas en todas las reuniones, qué buen momento, qué gratificante que me hayan elegido porque a los bogotanos les he solucionado esto. Yo te digo, digamos, mis cinco mejores momentos pues son los cinco momentos en los que saqué las cinco cosas por las que yo quería hacer alcalde eso, sacar adelante el metro y hacer la segunda línea de metro a SUA y en Gatibá. Eva, ¿cuántas veces me gustaría decir eso? Y fue dificilísimo, era una cosa muy osada porque para sacar la primera línea del metro adelante nos demoramos 40 años y yo propuse sacar la segunda en cuatro. El día que lo logré, cada paso en la segunda línea del metro, cuando creamos el programa de Jóvenes a la U, buenos momentos, 36 mil llamadas de la felicidad, llamando a 36 mil jóvenes, a sus mamás, a sus hermanas, a sus abuelas. Pero no llamaste tú, pusiste a tu equipo a llamar. Unos cuantos ellos. Yo arranco las llamadas y pues obviamente no alcanzo a hacerlas todas, pero llamar y decir hola. Pero no, yo necesito, eso quiero, no, pero espérame, espérame, yo necesito saber. O sea, tú coges el teléfono, llamas a una casa. Sí, Marco, Eso está grabado. Está grabado. Eso se transmite. Aló, hola, está María Angélica Jiménez. Sí, ya se la paso. Hola María Angélica Jiménez. Hola María Angélica, te habla Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Alcaldesa, siempre hay mucha sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, bueno. ¿Con quién estás en tu casa? No, con mi mamá, con mi papá y mis hermanos, con mi abuela. Nada, súper. Tú te inscribiste a Jóvenes a la U. Sí, señora. ¿Y qué quieres estudiar? Ingeniería de sistemas. María Angélica, llamo a contarte que te ganaste la beca de Jóvenes a la U. Todo el mundo grita, llora, salta. No, tú no sabes la felicidad que es eso. Y ese programa no existía en Bogotá. Y han sido 40 mil becas. No hubo. Y dentro de esas 40 mil no hubo una llamada que dijo, anda ya, soy la alcaldesa de Bogotá, no te lo crees, ni tu pi. Sí, sí, claro. Claro, también pasa. Otro que hace una broma. Y es que me tocaba volver a llamar. No me vas a colocar, es en serio. Entonces, yo quería hacer una revolución educativa, 70 colegios, 40 mil becas de jóvenes a la U. Quería sacar adelante la región metropolitana. Bogotá y Cundinamarca somos el mismo país, compartimos las mismas penurias y las mismas oportunidades. Pero el alcalde de Bogotá nunca se había llevado bien. el gobernador de Cundinamarca siempre terminaban peleando y los que pagan son los 11 millones de marqueses y bogotanos. nos tocó cambiar la constitución, hacer una ley orgánica, ir a hacer aprobar un acuerdo en el consejo, una ordenanza en el departamento y sacamos adelante. Y la región metropolitana, la región metropolitana es la que le compran los campesinos de Cundinamarca la comida que producen para nosotros a precios justos. El POT de Bogotá era lo otro que yo quería hacer. Yo estudié desarrollo urbano, captura de plusvalías, ese era mi tema, digamos, técnico. 17 años para sacar el POT y nada que salía. Logramos sacarlo para que los bogotanos tengan una vivienda digna. Y por último, yo soy la primera mujer alcaldesa. Tenía que hacer algo excepcional por las mujeres de Bogotá. Y creamos el único sistema del cuidado que existe en Colombia y en América Latina. Para que las mujeres que nos están viendo y que han sacrificado toda su vida por cuidar a otros, a sus hijos, a sus papás, a sus familiares en condición de discapacidad. Y por eso, no terminaron el bachillerato. No pudieron volver a trabajar. Se quedaron en la pobreza trabajando siete horas más al día sin que nadie les ayudara. Trabajo gratis. Hasta que llegó el sistema estatal del cuidado de la alcaldía mayor de Bogotá que usa toda la infraestructura social del distrito y les puso lavanderías públicas y gratuitas para que no se partan la espalda lavando a mano todo un sábado. Salones para que puedan terminar su bachillerato. Para que puedan estudiar con el SENA o con cualquier universidad. Para que puedan conseguir un trabajo. Para que puedan aprender a montar bicicleta, hacer yoga. Para que puedan empezar un emprendimiento. Y saber que la cara, Eva, de las 458 mil mujeres, o sea, si estas son las llamadas de la felicidad, cada vez que entramos a una manzana del cuidado, esto es amor puro y verdadero. Eva, deberías ir a una manzana del cuidado. Bueno, pero me llevas. Pronto, hagámoslo. Entonces, de las muchas cosas que ha hecho esta alcaldía, maravillosas, justamente estaba en mi rendición de cuentas. Esas cinco eran las que no existían en la alcaldía y yo quería agregar y haberla sacado adelante y haber construido sobre lo construido en todo lo demás, pues es una satisfacción. Resumido, hizo mucho más. No, no, claro, pero es que el programa también tiene un tiempo. Pero me encanta el top 5, ese es el top 5. ¿Volverías a lanzarte? Sí, a mí me gusta el servicio público, digamos, ¿no? O sea, no es descartado que digamos dentro de cuatro años te apetezca y digas me apetece de nuevo la alcaldía de Bogotá. Me parece que puedo tener otro top 5 de cosas que no se han hecho. Pero yo creo que como en el cine, en la política, las segundas partes no han sido afortunadas, la verdad. Esa tesis me la compró. ¿Pero está basada en Peñalosa o...? No, no solamente, no, en general, de verdad, uno se esfuerza mucho y hace una contribución, pero sobre todo también hoy en día tú ves en la política en general, pero por ejemplo en El Verde hay unas líderes y lideresas extraordinarias. Entonces, obviamente uno lo que tiene que hacer es abrir un camino construir un legado y pues dejarle también el paso a otros. Entonces, en general no, por eso tampoco me volví a lanzar al Senado cuando estuve en el Senado. Maravillosa escuela también, extraordinaria. Acabo de pasar por la alcaldía, maravillosa escuela también, extraordinaria, pero yo creo que hay que aprender, abrir camino y dejar el paso. Bueno, te preguntaría qué piensas de que iba a pasar en estos cuatro años a Galán, pero me apetece mucho más que me cuentes qué te pasó en momentos más, bueno, no sé, me cuentan por ahí mis malas puentes, uno de tus momentos más vergonzosos fue con Karol G. ¡Ay, ojalá con ella! Mis malas puentes es esta fuente. No, es que eso sí es lo que a uno no le puede pasar. ¿Qué tal Karol G? Que yo me muero por ella, soy una groupie total. Groupie fan. Groupie fan. Entonces vino a dar su concierto en Bogotá en el Movistar. Yo obviamente llegué allá de groupie, salté, brinqué, todo. Y entonces el gerente del Movistar me dice, pues si quieres vamos y la saludamos. ¿Sale otro día? Que había otro. Fuimos otra vez al segundo concierto a ver si la podíamos saludar. A llevarle un regalo. Y a llevarle como las llaves de Bogotá, un saquito de Bogotá. Un regalo de Bogotá también. Entonces cuando llegamos nos dicen, ya va a salir al escenario entonces no se alcanza. Pero aquí está el papá y la hermana si nos quiere saludar. Claro, vos puedes saludar al papá, lo felicité, la hermana maravillosa. Entonces le digo a la hermana, si quieres crucemos teléfonos para que se gire en contacto. Me dice la hermana, sí, sí, yo tengo su teléfono, alcaldesa. Usted debe tener mi teléfono, porque yo le escribí el año pasado. Me escribieron, ¿cuándo? El año pasado. Apunte. Apunte. Y le digo yo, no, ¿a mí? O sea, ¿Carol G me escribió a mi teléfono? Sí, sí, estábamos y le escribimos que íbamos a venir a este concierto y que queríamos hacer algo adicional en Bogotá. Le digo yo, no, no puede ser, por favor, dame tu número. Entonces empiezo a escribir el número, ¿no? Y claro, eso que tú escribes el número y pum, te sale el mensaje en efecto de seis meses atrás. Que no había leído, no había. Hola, estamos con Carlos G, soy la hermana Carlos G, vamos a ir a Bogotá y quisiéramos contarte una idea que tenemos. Y yo decía, Dios mío, trágame tierra, o sea, esto no me puede estar pasando. No puede ser que yo no haya visto este mensaje que tengo aquí guardado desde hace seis meses. Quería hacer algo con mujeres como lo hace ella en sus giras en Bogotá con mujeres que salen adelante que también tienen la manzana del cuidado. Y lo hizo en, estuve en el hospital de niños y en el buen pastor. Y eso era lo que me quería contar y yo decía, no Dios mío, esto no me puede pasar, o sea, no puede pasar que tu ídolo te escriba y tú no veas el mensaje. Pero bueno, bienvenido. Pero bueno, de pronto se repite en tu presidencia 2026. ¿Qué tal que te busque? Karol G, ojalá. Perdón, ojalá. En tu presidencia. Un momento, un momento, luego no, esto no es musical, no es solo de bichota, empoderada. No, no, no. Estoy viendo que hay más motivos de eso. Sin ningún condicionamiento. Hombre, te quiero contar que encima la bichota guapa es. Es divina, pero lo mejor es su carisma, el mensaje, el trago. El mensaje. Es una mujer muy empoderada, muy bella, muy talentosa. Ahora que te decía que te busque, yo sé que me vas a decir Eva cada día con su afán, pero el 2026 está en la mira. El 2024 está en la mira. Las vacaciones. Bueno, entonces vayámonos por ahí. 1 de enero, entregáis, bueno, tú entregas también un poquito porque estás de vacaciones todavía. Yo le acompaño. ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a pegar una fiesta? ¿Te vas a dedicar a dormir 48 horas? Ese es un buen plan. Pero sí, voy a descansar, por supuesto, voy a acompañar con mucha ilusión al alcalde electo. Estoy muy feliz, digamos, de que Carlos Fernando haya ganado. Yo competí con él hace cuatro años, sé que para él fue doloroso haber perdido en esa ocasión. Pero perseveró. Perseveró en esto, se conoce bien a Bogotá, luchó y bueno, cuando uno lucha también tiene su intención. Imagínate que perseveró que el día que yo lo entrevisté dijo que si no hubieran ganado ya había un acuerdo con la esposa de que se acababa la política. Es duro. Pero bueno, por fortuna ganó, de verdad, estoy muy contenta, así que lo voy a acompañar a todo su equipo y después me voy a descansar y estuve pensando, por supuesto, en estos meses qué hacer en el 24, aparte de tener un descanso merecido, por supuesto. Vamos a tener un alzado. Y dije, pues yo quiero volver a la academia, y a mí de verdad me gusta mucho la academia. Yo sabía que iba a decir que la nerdis iba a estudiar. Soy nerda, me gusta escribir, pues después de semejante experiencia también hay que reflexionar. Yo nerdo, así soy, a mí me encanta la academia. Entonces dije, bueno, quiero tener, no un título porque yo ya tengo maestría, ya tengo doctorado, no estoy buscando un título, sino un año, un fellowship, como dicen las universidades de Estados Unidos, donde uno puede reflexionar, escribir, estudiar, tomar cualquier clase que quiera sin demasiadas obligaciones académicas. Y pues estoy muy contenta porque la universidad de Harvard me aceptó. Es una chiva. En un fellowship de un año. ¿Te vas a Harvard? Me voy a Harvard. Me cada. Por eso, nerdis. No te puedo creer, ¿y te vas cuándo? Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que me aceptaron. Teníamos planeado unas vacaciones, echábamos globos, o sea, como en los momentos de mayor cansancio, decíamos, vamos a tener dos meses. No, el Congreso redujo, yo nunca me he tomado dos meses de vacaciones, ni siquiera un mes de vacaciones en la vida. Esta vez iba a ser la primera vez, vamos a arrancar el 16 de marzo, entonces tenemos plan. De febrero. De febrero, ese es el cambio. Y entra el 8 de enero. Entra el 8 de enero. Entonces, vacaciones no hay. Sigamos soñando, para que sufráis un poquito más. ¿Dónde os habréis soñado dos meses? Estaba planeado, tenemos los amigos. Hace ocho días se escribió Juan Pablo. Íbamos a ir a Chile, Argentina y Brasil, al Cono Sur, que está en época de verano, en enero. Claro. Entonces íbamos a ir allá, ya teníamos combo, amigos, plan. A visitar un primo por allí. Pero en esos momentos no te da ganas de separarte, por ejemplo. No te voy a decir cuál es un acto de amor profundo, profundo de Angélica. Yo estaba en el Congreso y estaba haciendo mi doctorado. Mi doctorado es en Chicago. El A, es divina, yo vamos a la ciudad. Pero helada, le dicen Windy City porque hace un viento helado y el invierno de verdad es muy duro. Pero pues a 20 grados más cero puede llegar a estar la ciudad. Y esta mujer divina se iba conmigo en sus vacaciones de enero y febrero. Plan, vámonos a Chicago que tengo que avanzar mi doctorado y se quedaba allá enero y febrero en ese viaje viéndome escribir y estudiar y hacer mi tesis de doctorado. me iba a todas las galerías, museos, saladas. Pero en soledad. Sí, hacía mucho. Te tocaba sola. yo la tenía que estudiar y otros juntas. La invitaba a comer, íbamos juntas los fines de semana, pero entre semana ya estaba. Entonces, ella se va a Harvard. ¿Cuánto tiempo? Pero conclusión, a Chicago fui mil veces. Una. ¿Cuánto tiempo te vas? Un año. O sea, que ese año te toca a ti chupar Harvard. Volvemos al amor de lejos. Volvemos al amor de lejos. Nosotros comenzamos de lejos. El amor de lejos rejuvenece. Sí, sí, sí. Nos encanta. Así empezamos. Tiene su... Y además, durante estos cuatro años que como no habéis coincidido mucho, me dijiste tú y no había tiempo para muchas cositas e intimidad, pues ahora tenéis ya un añito para volvernos a reencontrar. Lo uno es muy distinto del otro. Lo uno es muy distinto del otro, pero sí, vamos a volver. Eso quiere decir que en los pocos momentos se había... Me la dejó clara, me la dejó. Oye, ahora que os veo así agarraditas de la mano y ya lleváis años de los años, ¿ha habido algún momento donde habéis dicho vamos a cumplir cuatro años de casada estos días? El 16 de diciembre. Pero juntas lleváis... de empezar la alcaldía porque yo le dije si no nos casamos ya. Ya no da tiempo. En cuatro años en el trabajo no se puede indicar. Si no nos vamos a casar en la alcaldía. Juntas llevamos diez años. Once. Del once. ¿Y no habéis pasado la crisis de los siete? ¿Donde mucha gente se separa? La pasamos, la pasamos por ahí, ya pasamos por los siete. Yo le decía, mira, el quinquenio tiene una maldición. Yo llego al quinquenio, yo en general en la vida tuve relaciones bellísimas, largas. Pero el quinquenio era como la maldición. O sea, llegaba al año cinco y en el seis algo pasaba. Entonces, siempre le eché ese cuento angélica desde el principio y me decía, sal. Eran administraciones pasadas. No, pasadas administraciones. Y la verdad, han sido muy felices. Pero no ha habido un momento de crisis. Sí, claro, pero no estos cuatro. De hecho, eso también es muy gratificante que en medio de tanta complejidad, tensión, por una responsabilidad, sí. Prueba superada. Que es difícil, las dos somos políticas, tal vez eso ayuda, porque es difícil para quienes son parejas de políticos, porque este trabajo no tiene horario. Pero bueno, hubo un momento de crisis, ¿cuándo? antes, de hecho, cuando empezamos en el Congreso, de hecho, en el 2014. ¿A los dos años? Sí, ahí lo asoció con mi Mundial de Brasil, que nos vi de Tuzán. Se fue de Tuzán al Mundial. ¿Y por qué? Ah, ¿pero ahí es dejado? Se estaba portando mal, entonces. Ah, te estabas portando mal. Entonces, me fui a Brasil. No, yo quiero que me describas qué es portarse mal. Porque es que portarse mal a mí me da para la imaginación para muchas cosas. No, vamos a entrar en detalles. No, era como dudas, ¿no? Como las cosas que no se cierran bien. Y era... Ay, estábamos cangrejeando. Y entonces, yo como que... Literal. Y entonces, yo estaba... Yo no es que sea futbolera, pero estaba viendo Mundial de Fútbol todos los días y yo no. No salió cara esa Tuzán, pero bueno. Los amigos me dijeron, ¿pero qué hace mi Dando? Media Colombia está en Brasil, váyase usted también, tarjeta de crédito que ya tiene trabajo el siguiente. Entonces, me fui a Brasil y conseguí boletas para la final del Mundial, pero ya no me alcanzaba ya al respecto. Yo, por favor, consigne, transfiera. ahí sí le administré la culpa. Y superado, prueba superada. Ni modos. Una santa. Quiero que escuchéis esto y me decís, ¿qué opináis? ¿Lo ves como presidente en el 2030? Él me ha dicho que se ve de candidato en el 2030. Yo creo que será un candidato muy importante en el 2030 o antes. Yo le aconsejaría a mi querido senador J.P. que adelante sus aspiraciones porque el 2030 está muy lejos. O sea, el 2026. Pues es que el 2026 todavía está a dos años de este momento. Claudia López o J.P.? ¿J.P.? ¿Ves a J.P. dentro de vuestro partido? Él ha dicho que en el 2030 va a lanzarse. Lo ha dicho a todos. Pero aquí lo está adelantando ya Iván Námeh, presidente del Congreso, que se lancia en el 2026. Libertad. J.P. nos ha dicho siempre eso que está diciendo Iván. Pero J.P. es un gran senador. Sin duda está haciendo una gran tarea. ¿Y te sorprende que Iván Námeh, entre J.P. y Claudia López elija J.P.? No. No entremos en detalles. Minuto Movistar. Bueno, ¿quién es la más celosa? Ninguna. La más cariñosa. La más intensa. La más perezosa. La más guapa. La más inteligente. ¿Quién se lo pide más a quién? La más lichiga. La caña. No. ¿Quién tiene más dinero en su cuenta bancaria? ¿Quién es la más detallista? La más sensible. La más maternal. La más peleona. La más mal hablada. La más coqueta. Entre nosotras. Claro que ahí se lo acaban de pedir a Karol G. O sea, no estoy tan segura de eso. Está bien, me traigo. ¿Quién pide perdón antes? ¿Os gustaría adoptar? No, lo hemos hablado. Quiero sorprenderte que la esposa de Carlos Galán dijo que ellos estaban pensando en adoptar. Los en que entran, los salientes. Pero no por la adopción no, me parece bellísimo. Sino por, o sea, yo tengo 53 años. Y por mí sería una felicidad absoluta, pero yo también pienso que ya es una carga muy grande para un chiquitín. ¿Pero para el chiquitín o para ti? No, para el chiquitín, para mí la felicidad absoluta. Que va a tener poco tiempo, tal vez a sus padres. Que va a tener que lidiar, pues, a una mamá ya. Mamás viejas. Tú también ya has aceptado entonces que adopción, ¿no? Pues es que a mí la figura de la adopción me encanta. Va completamente conmigo. Totalmente. Pero la verdad nunca hemos hablado en serio de hacerlo y ni de surtir el proceso. O sea, es casi... La pérdida ya quedó como ahí. Es que esa, o sea, yo... Eso sí fue duro. Eso sí fue brutal. Eso sí fue el momento más duro, no de la alcaldía, sino de la vida. Eso fue en el 2021. 2021 y fue brutal. Y yo soy de efecto retardado. Claudia reacciona inmediatamente e inmediatamente se derrumbó, pero derrumbó es de un nivel muy duro emocionalmente, en lo personal. Y yo fuerte, serena y tranquila. Y después... Brutal. Y eso nos ha pasado varias veces. Cada quien reacciona de forma distinta y yo tengo mi efecto tardío para los golpes duros. Bueno, dejamos ahí ese tema porque la verdad yo también pienso en la mía y... Pero bueno, si queréis, podemos hacer el trato de que yo os la mando, no sé, cada tres meses os la mando dos semanas. Perfecto. Y tú me la traes, le dices que tiene que estudiar en Harvard, que no sé qué. Me la traes ya preparada. Empoderada. Muchas gracias por haber estado. A ti te lo agradezco más porque el favor era para Angélica. Pero muchas gracias y nada, cuando seas candidata presidencial te vuelvo a entrevistar. ¿Qué cosa? Pero si ella me ha dicho... No, me resulta suficiente. ¿Por qué me quieres quitar estas semanitas de alcaldía? Y un mes para hacer cosas. A mitad de año me desquito con unas vacaciones. A mitad de año ya está. Bueno, y si te queda a todas estas, si llama a Karol G, me avisas, que yo la quiero entrevistar. Cuando la entrevistes, dile que hay un... O al revés, creo que hay más posibilidades. Karol G te llame a ti, que me llame a mí, pero bueno. En todo caso, ahí volveré, Gruppi, a verla. Viene el año entrante, estarás estudiando, yo voy chiquis. Pero viene el año entrante, viene ahora, en diciembre, en diciembre. Vendré. Bueno, pero bueno, pero de Bogotá, Medellín, hay media hora de avión, tampoco es que... Aquí la esperamos. La vamos a ir a volver. Perfecto, yo voy a ir a verla por vosotras. Ay, sí. ¡Gracias!